Muy buenas a todos y bienvenidos a nilmoto.com y hoy os traemos un protector de radiador para la Tracer y la MT-09. Bien, pues sí tenemos con nosotros un protector de radiador de GV válido para la MT-09 2021 y para la Tracer 9 y Tracer 9 GT 2021. Ya hemos traído anteriormente en el canal protectores de radiador. Es una pieza muy importante en la moto, sobre todo en las motos en las que el radiador está muy expuesto o si solís ir de ruta por carreteras, bueno, pues que tengan bastantes piedras y sobre todo si vais acompañado, la moto de delante o el coche que vaya adelante o el camión que vaya adelante os puede arrojar una piedra que os puede hacer un agujero en el radiador. Cambiar un radiador es algo bastante caro y que con un protector de radiador de estos te vas a asegurar de que eso no te va a pasar. Es una de esas piezas fundamentales que debéis de montar en vuestra moto si no queréis tener problemas. Y ya no solo el coste que pueda tener el radiador, es que si os pilla en mitad de un viaje o en mitad de una ruta os ha fastidiado esas vacaciones o os ha fastidiado ese día de ruta. Así que como suelen decir las abuelas, mejor prevenir que curar. Como os decía, este es el de GIVI y está fabricado en acero inoxidable y pintado en negro. Es muy importante que elijáis uno que esté fabricado en acero inoxidable porque es una pieza que está muy expuesta a las incidencias meteorológicas. En cuanto llueva, en cuanto haya cualquier agua en la carretera, sal, por nieve, cualquier cosa va a acabar en esta zona de aquí. Y si no es inoxidable, en poco tiempo se os empezará a deshacer, literalmente. En este caso podemos ver como el de GIVI lleva un tope aquí en el medio para que no presione nunca contra el radiador, siempre va a hacer tope en esta goma. Y aparte nos trae estas tiras para que ahora le pongamos en el costado y haga un poco de acolchado y cámara entre lo que serían las lamas propias del radiador y el protector para que nunca se toquen entre sí. Como os decía antes, este es válido para la MT-09 2021 y para la Tracer 9 y Tracer 9 GT nuevas. Y aquí tenemos las instrucciones que nos manda GIVI. Y hoy a GIVI le vamos a dar un pequeño tirón de orejas ya que estas instrucciones solo son válidas para la MT-09. A pesar de que en la caja de las especificaciones dice que este protector de radiador es válido también para la Tracer 9 y aquí lo pone bastante clarito, y las instrucciones solo nos indica cómo montarlo en la MT-09. Y a pesar de que en esencia son dos motos muy similares, en el caso de este montaje de protector de radiador, en la Tracer 9 vamos a tener que hacer muchos más pasos de los que aquí vienen y esto puede suponer un problema. Así que si tenéis una Tracer 9 y una Tracer 9 GT, os recomiendo que veáis el montaje de este vídeo porque las instrucciones no os van a ayudar demasiado. Ya que esta moto viene mucho más carenada y hay que desmontar muchas más cosas para llegar a poner este protector de radiador. Desde luego, amigos de Gibby, si estáis viendo este vídeo, deberíais de incluir una segunda hoja explicando el montaje en la Tracer 9 para que no haya equivocaciones. Ya que yo en este caso, para poner este protector de radiador, voy a tener que investigar cómo desmonto todo porque en ningún sitio me indica cómo hacerlo. Pero bueno, no os preocupéis que poco a poco iremos dando con ello. Así que nada, vamos a irnos a la moto, vamos a ver qué nos espera y cómo desmontamos todos los laterales, porque hay que desmontar todos los laterales de la moto para poner este protector de radiador e ir muchísimo más tranquilos. Pues venga, vámonos. Bueno, esto mejor no me lo llevo, que no me hace falta. Bien, la principal diferencia con la MT-09 es que vamos a tener que quitar estos dos laterales, tanto este como este, y esto es la MT-09, no sería necesario. Y por lo tanto, Gibby no nos indica cómo hacerlo. Bien, porque no lo sabían, bien, porque todavía no he estudiado esta moto. Yo he estado investigando un poco y he visto que tenemos un par de tornillos por aquí que vamos a tener que desmontar y una serie de remaches de plástico por aquí dentro que vamos a tener que quitar también. Y vamos a ver si con eso sale toda la tapa. Bien, pues vamos a empezar por estos que están aquí debajo del faro. Tenemos uno fuera y tenemos el otro fuera. Bien, pues por la parte de dentro tenemos tres remaches de plástico, están bastante escondidos y tenemos que pulsar en el centro con un destornillador algo con punta. El centro va a entrar para adentro y después tirando un poco de uña lo vamos a sacar. Vamos a hacer lo mismo con los tres. Metemos la punta para adentro, tiramos y lo sacamos. Por último otro aquí dentro, aunque está más escondido. Dejaros las uñas largas si podéis, para cambiarlo, porque madre mía. En teoría ya lo tenemos suelto. Bien, ahora vamos a tener que ir cogiendo y apretando. Aquí ya hemos conseguido sacar uno. Y ahora tenemos casi suelto. Queda otro por aquí dentro. Ahí tenemos otro. Como veis, no lo ponen nada fácil, nada. Vamos a que se vea mucho. Ahí lo tenemos, ¿vale? Poquita broma esto, ¿eh? Madre mía. Para que veáis donde tenéis los enganches, uno está aquí, el otro está aquí, otro tenemos aquí y otro tenemos aquí. ¿Vale? Todos esos tenemos que tener controladas a la hora de soltarlo. Aquí tenemos otro. No son los más cómodos, desde luego, de desmontar, pero bueno, una vez que lo hayamos hecho una vez, seguramente ya sea muy fácil. Así que nada, vamos a hacer lo mismo con el otro. Bueno, pues la segunda etapa me ha salido mucho más fácil. Una vez que sabes cómo funciona, ya todo es más sencillo y así es como os tiene que quedar la moto. Ahora sí, ya vamos a pasar a desmontar las dos piezas laterales que nos hacen falta para poder poner ya el protector de radiador. Bien, pues ahora vamos a ir al lateral del radiador y vamos a nosotrar estos dos tornillos de aquí. Estos tornillos son los mismos que vamos a utilizar para poner ahora el nuevo protector de radiador. Así que dejároslos a mano. Ahí lo tenemos y tiene que dar esto suelto, ¿vale? Vámonos al otro lateral. Bien, estamos en el otro lateral, tenemos este tornillo y el otro lo tenemos detrás de este conector. Así que este conector lo vamos a intentar sacarlo de su sitio. Apretamos para adentro, ahí lo tenemos y ya nos deja vía libre. Y vamos a proceder a quitarles. Hacemos lo mismo con el de abajo. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora vamos a tener que pasar las aspas por aquí detrás. Bien, pues antes de instalarlo en la moto vamos a coger esta cinta que nos viene y vamos a doblarla así por la mitad y con un cúter o unas tijeras vamos a cortarla, ¿vale? Ahora estas tiras van a ir en esta parte de aquí. Como podemos ver en este caso nos sigue sobrando así que yo voy a coger un poco la medida y lo voy a cortar con la tijera, ¿vale? Ahí lo tenemos. Despegamos la cinta y lo ponemos aquí sobre los bordes, ¿sí? De esta manera. Hacemos lo mismo con la otra. Cortamos el sobrante, lo pelamos y lo ponemos en su sitio. Bien, ahora vamos a meter el protector de alrededor por dentro. Eso es, primero por este lado. Lo dejamos colocado, simplemente puesto y venimos a este lado ya para rematar. Mudamos a su sitio. Y volvemos a poner esta placa encima. Vamos, preparados con el destornillador. Ahí, y volvemos a agarrar la placa en el mismo sitio. Vamos a meter también el de arriba. Ahí lo tengo. Y vamos a irnos al otro lado a hacer lo mismo. Bien, entonces ajustamos el radiador. Ahí está, que vaya a su sitio. Y ahora volvemos a poner esta encima y lo apretamos todo junto. Bien, pues una vez que lo tenemos posicionado ya vamos a terminar de apretarlo por completo. Bien, y una vez que ya lo tenéis todo apretado volvemos a poner este conector ahí en su sitio, ¿vale? Y ahora pues ya volvemos a montar los carenados. Bien, pues ahora ya toca volverla a poner. Como os podéis fijar van todos hacia adentro menos este de abajo que tiene juego. Entonces le vamos a colocar en el primero. ¿Vale? Así nos va a hacer mucho más fácil. Yo creo, ahí lo tenemos. Uno. Aquí tenemos otro. Tenemos otro aquí debajo. Y otro aquí. Ahí está. Ahora ya vamos a poner el tornillo y los remaches. Bien, estos son los remaches. Para ponerlos tenéis que levantar la punta y meterlos así. Los cogeis así y los metéis así. Aquí lo tenemos así. Lo metemos y así lo apretamos para adentro y ya estaría. Así de sencillo. Ahí. Listo. Y vamos a poner el tercero. Apunta hacia arriba. Y puestos. Ya estaría esto terminado. Y ahora ya solo nos falta el tornillo. Y ya estaría montado. Y ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro lateral. Así que nada. Una vez terminado el montaje vamos a irnos a hacerle unas tomitas épicas. Bien, pues aquí podéis ver cómo queda. Protege por completo el radiador. Además en este tono negro queda muy disimulado muy integrado para todos aquellos que no queréis que destaque mucho. Como siempre abajo en la descripción os voy a dejar los links de compra. En este caso no va a haber unidad de liquidación pero aquí te voy a dejar un código de descuento del 10% para cualquier cosa que quieras comprar en la web. Ya hacía mucho que nos dábamos un descuentillo. Como siempre si te ha gustado el vídeo recompensanos con un like suscríbete al canal si no estás suscrito ya y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!